¿Qué tal amigos? Bueno, pues estaba siguiendo un poco el tema de, bueno, lo que ha sido la última hora con la intención del Real Madrid de sacar completamente del acuerdo de la Liga al equipo blanco y mantenerse completamente al margen de esta historia porque no obedece obviamente a los intereses del Real Madrid, no es un acuerdo beneficioso para el Real Madrid y si lo pensáis bien, a pesar de la espiral triunfalista que se vivía ayer prácticamente en todos los medios de comunicación en España, lo cierto es que es verdad que ahora que uno lo piensa más fríamente surgen dudas, evidentemente era una buena noticia desde el punto de vista de que llegaba dinero fresco para muchas cosas, fichajes, estadio, tal y cual, pero lo cierto es que es un acuerdo que ya ha sido rechazado en otras ligas. Detalle importante, la Bundesliga ya lo rechazó y alguna otra liga por ahí europea también lo rechazó, rechazó dejar a este fondo de inversión entrar en sus respectivas competiciones, algo habría. Claro, el asunto es que ¿por qué Tebas aceptado? Muy sencillo, porque estaba urgido precisamente por buscar financiación que pudiera contrarrestar el peso de la Superliga, que al final es lo que aparece en todo el trasfondo de esta historia, que es básicamente que si Florentino dice que se está ingresando cada vez menos y que el Real Madrid y el Barça son de los más perjudicados, pues lógicamente Tebas tiene que buscar dinero de debajo de las piedras para poder darle un impulso a la liga que contrarreste la posibilidad de que se cree la Superliga. Y al final lo que va a querer Tebas con esto es que una vez que el Real Madrid ha reaccionado y ha dicho que va a denunciar el acuerdo por apropiación de patrimonio, por apropiación indebida, pues claro, Tebas lo que va a hacer es ponernos a los pies de los caballos para que la gente obviamente vea a Real Madrid y Barcelona como los culpables de que no llegue dinero al fútbol y de que al final, bueno, pues de alguna manera como que asfixiamos el desarrollo del fútbol en España. Básicamente nos quiere poner contra el paredón precisamente para que todo el mundo pueda dispararnos a voluntad. Así que ya estáis advertidos, esta es la única intención de Javier Tebas, que es básicamente, uno, competir contra la Superliga para que nadie se pueda quejar de que no hay dinero y número dos, en caso de que no fructifique el acuerdo, entonces señalar al Real Madrid principalmente y también al Barcelona de que no se ha podido lograr un buen acuerdo interesante precisamente por el empecinamiento de Florentino Pérez y del Real Madrid. Cuidado porque esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Aquí luce, como digo, el trasfondo de la Superliga. Es una guerra abierta y lo único que pretendía Tebas es vender la Liga precisamente no porque no haga falta dinero. Pero, ojo, que desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, hay que reconocer la labor de Tebas en ese sentido por buscar financiación. Eso es cierto. Pero lo que tú no puedes es condenar a la competición y, mucho menos, a determinados clubes como el Real Madrid que han hecho sus deberes, han recortado sueldos, se han apretado el cinturón precisamente para no tener que depender de nadie. Porque, al fin y al cabo, le estás diciendo al Real Madrid que dentro de 40 años te pague a ti el acuerdo que firmaste tú sin contar con el Real Madrid. Y, efectivamente, es que se ha tomado una decisión que va más allá de sus competencias. O sea, ¿qué pinta el Real Madrid en un acuerdo por el que no se le ha preguntado? ¿Me entendéis? Así que, a partir de aquí, para mí, todo está más que claro. Y, desde luego, con este tema tenemos que andarnos con mucho ojo porque aquí hay mucho, mucho tema escondido. Y, desde luego, con este tema escondido.